El corazón, el gran paladio Adorno, te mágame Y brindas a unión Si no te sigas cual Si no voy a ir porque A mi sol, el corazón El gran paladio Ella que nunca viente Se va con la ángel Y aunque le sale fatal El que quiere ser valiente Y dice lo que siente No sabe disimular Un solo paso es falso Que provocará el corazón De todas las estructuras Que se construyó Para lograr y su mortal A mi sol, el corazón Escapa el avión Adorno, te mágame Y brindas a unión Si no te sigas cual Si no voy a ir porque Ya que el sol, el corazón Escapa el avión